¡Ventana al mundo! ¡Ventana al mundo conectados, como siempre! Porque ustedes saben que la educación es muy importante, ya sea en Latinoamérica y en el mundo en general. Y la Embajada de Chile en Ecuador lo sabe muy bien, porque ha abierto toda una gran cantidad de computadores a una escuela de Ecuador. Pero para que nos cuente más detalles sobre eso, estamos conectados con el Embajador Juan Pablo Lira, Embajador de Chile en Ecuador desde Quito. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Un gran gusto estar con ustedes nuevamente. Un gusto saludarlo, Embajador, desde las alturas de Quito. Nuevamente, Jorge. Y en un país donde sabemos que tenemos muchísima gente que sigue permanentemente la señal internacional y especialmente conectados. Muchas, muchas gracias, Jorge. La verdad es que es un inmenso gusto estar con ustedes. Embajador, cuéntenos, ¿cómo fue esta donación de computadores? Realmente hemos entregado una donación a tres colegios, a tres escuelas, acá en Quito, la República de Chile, la Gabriela Mistral y la Paula Neruda, con computadores de última generación para que las niñas y los niños puedan, de alguna manera, conectarse a esta realidad tecnológica que estamos viviendo y que ellos, por su situación social de pobreza, si no es por nuestra colaboración, que es gracias a la ayuda del gobierno nuestro de Chile, no podrían tener acceso. Esto surge, luego me imagino, Embajador, del conocimiento que tienen de lo que significa esta escuela, donde ahí incluso veíamos una guardería infantil. Efectivamente, Jorge, es un trabajo que se viene realizando durante un periodo de tiempo largo. Estamos colaborando con un grupo social de más de mil muchachas y muchachos, que son los alumnos de estas escuelas que te he mencionado, y en concreto, el tema de la guardería infantil tiene que ver con un colegio nocturno, donde asisten niñas en situación social compleja, la mayoría de ellas madres solteras, y trabajan durante el día, van al colegio a partir de las 7 de la tarde, permanecen hasta medianoche, y a sus guaguas se las tienen en una sala cuna dentro del mismo establecimiento. Embajador, entre otras cosas, le habla Simóné Romero, entre otras cosas también sabemos de un programa de radio, cuéntanos un poco en qué consiste. Simóné, lo que pasa es que yo tengo la suerte de contar acá con Alejandro Chávez como agregado de prensa, que ha sido una gran, gran, gran colaboración, y dentro de su proceso de inquietud permanente, se le ocurrió hacer un contacto con un importante radio acá en Quito, que tiene cobertura nacional además, y estamos saliendo al aire los días miércoles desde hace ya dos meses, y esperamos por supuesto continuar. ¿Qué se hace en este programa? Transmitir lo que es la experiencia chilena en educación, en salud, en temas medioambientales, cómo estamos colaborando con el Ecuador, cómo estamos recibiendo ayuda de Ecuador también en algunos aspectos, y eso hace que haya una interacción muy viva con los más o menos 10.000, 12.000 chilenos que están viviendo hoy día en Ecuador, y mucha audiencia que está siguiendo este programa. Y pareciera que la fórmula ha sido efectiva porque pareciera que se está repitiendo en otros lugares, esta fórmula de este programa de radio. Me parece muy bien, a mí lo que no me contó Chavito es que tenía patentado el sistema, pero no me extrañaría que ya lo esté vendiendo en otras partes. Pero eso es muy positivo, además se produce una interacción muy relevante, los temas que se tratan, el conocimiento de quienes se generan este programa, en este caso chilenos, con aquellos naturales del Ecuador, que permanentemente están en contacto con este programa de radio, por supuesto que lo hace un proyecto muy interesante. Es indudable, yo estoy inmensamente agradecido de esta idea que estamos implementando, porque además los resultados están a la vista. La interacción que se genera con los auditores, ecuatorianos la mayoría de ellos, por supuesto. Hace pocos días atrás, hace pocos miércoles, se hizo un programa respecto de becas, las becas que el gobierno de Chile otorga a los estudiantes ecuatorianos que van a hacer maestrías o doctorados a Chile. Fue impresionante la avalancha de llamadas, el interés de la gente, la buena disposición. Todo esto ayuda, por supuesto, a tener una imagen positiva de lo que es nuestro país, acá en el Ecuador, y además es muy relevante, porque de alguna manera también acá se está replicando lo que es la experiencia de becas Chile, y de manera que se produce una dinámica de interacción que es muy positiva. Bueno, para nosotros nos satisface mucho tener la posibilidad, embajador, de servir de canal de comunicación, no solamente entre Chile y Ecuador, o Ecuador-Chile, sino que también para otras nacionalidades, y saber que se pueden hacer muchas cosas, y que los medios de comunicación en este caso sirven para ello. Embajador Juan Pablo Lira, muchas gracias. Estamos viendo la página, el Facebook, el Facebook de Chile en Ecuador, por supuesto, también el Twitter. Saludos, los agradecimientos, y por supuesto también los hace extensivos Alejandro Chávez, el agregado de prensa de la Embajada de Chile en Ecuador. Un abrazo, embajador. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, saludos a ti, a tu inmensa audiencia a nivel mundial, a tus colaboradores, y por supuesto, sigamos en contacto en los sucesivos, muchas gracias. Muy amable, vamos a seguir, por supuesto, conectados, es la idea, estar conectados con el mundo.